Bueno, en primer lugar, como boliviano, demócrata, agradecer al Estado brasileño, al CONARE, a todas las instancias que han colaborado, incluyendo varios senadores, a que reconociendo que ha habido persecución y que existe persecución política en mi país, se hubiera dado el refugio a mi amigo el senador Pinto y agradecer que la actitud de Brasil, consecuente con su historia y fiel a una larga tradición, es dar asilo y refugio a todos los perseguidos de diferentes partes del mundo y mejor si es de un país vecino como Bolivia, donde tenemos centenares de compatriotas que están acá. El más connotado ha sido el senador Pinto, que ahora tiene refugio, como muchos otros bolivianos también lo recibirán. Y celebrar que eso hubiera permitido también que repongamos relaciones diplomáticas al más alto nivel. La Comisión del Senado, como ha informado el senador Ferrazo, como ha señalado el senador Aloysio Núñez, con gente como George Iviana, que es vecino nuestro, están trabajando para reponer las relaciones plenas, enviando un embajador de Brasil. Y en ese marco, lo tercero, nos interesa que Brasil entienda que más allá de preferencias políticas, el gobierno de Bolivia puede tener más amigos en el gobierno actual de Brasil que los que tengo yo, y de repente yo tengo más amigos en la oposición, pero para Bolivia un tema de Estado que nos une a todos los bolivianos, en particular por lo que el Papa Francisco ha señalado el 8 de julio, que es importante el diálogo y la diplomacia para solucionar temas como el mar, que tenemos pendiente con Chile, que Brasil comprenda que la reivindicación marítima para volver al Pacífico con soberanía es importante para mi país, pero importante también para la integración. Nos interesa que Brasil se conecte con Asia a través de Bolivia y a través de puertos bolivianos en el Pacífico, donde podamos sacar el hierro boliviano, productos agrícolas brasileños, el litio boliviano, hacia el Pacífico, hacia China, Asia. Hay una agenda muy rica de relaciones y queremos estar seguros en Bolivia que se entienda que este no es un tema político. No es que si el PT es más amigo de uno o el PSDB más amigo de otro, queremos que Brasil sea amigo de Bolivia y que nos colaboren y ayuden en la dirección que ha pedido el Papa Francisco.